¡Hola! ¿Qué tal amigos radio oyentes? De nuevo estamos aquí para acercarte a la figura de Jesús de Nazaret. Hoy estaremos contigo, Ana Paula como presentadora, Nayara, Lourdes María y Gabriela. Continuaremos con el relato de la pasión del Señor. En el programa anterior, nos quedamos en el huerto de los Olivos. Se ha retirado para orar y Jesús presiente que está cerca el momento y avisa a los discípulos. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Vamos, mirad que está cerca el que me va a entregar! Cuando aún estaba hablando Jesús, ha llegado Judas Iscariote, acompañado de una gran multitud con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se ha acercado a él y le ha dicho, ¡Salve, maestro! Y lo ha besado. Judas da un beso a Jesús. Esa es la contraseña que ha dado a los soldados para que sepan quién es el que tiene que detener. Judas conocía el sitio donde se encontraba Jesús, porque se reunía muchas veces en ese lugar con sus discípulos. Jesús ha salido a su encuentro. Jesús ha preguntado, ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Jesús les ha dicho, ¡Yo soy! Al decirles yo soy, han retrocedido y han caído a tierra. Os he dicho ya que soy yo, pero si me buscáis a mí, dejad a estos que se vayan. Los que han detenido a Jesús le han conducido a casa de Caifás, príncipe de los sacerdotes, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo ha seguido de lejos hasta el patio del príncipe de los sacerdotes. Y entrando dentro, se ha sentado con los empleados para ver en qué terminaba aquello. El Sanedrín busca un falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, pero no lo encuentran. Pedro llora amargamente ante la mirada de Jesús, después de haberle negado tres veces. Una criada ha visto a Pedro sentado a la lumbre y le ha dicho, Este también estaba con él. Pedro lo ha negado. Mujer, no lo he conocido. Después lo ha visto otro. Tú también eres de ellos. Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otros ha afirmado diciendo, Este también estaba con él, pues es Galileo. Hombre, no sé lo que dices. Ha cantado un gallo. El Señor se ha vuelto y ha mirado a Pedro. Pedro se ha acordado de las palabras del Señor. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, ha llorado amargamente. El Sanedrín condena a muerte a Jesús y lo envía a Pilato. Cuando ha amanecido, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo han celebrado un consejo contra Jesús con el fin de entregarlo a la muerte. Lo han atado y lo han conducido para entregárselo al procurador Poncio Pilato. Cuando ha comparecido Jesús ante el procurador, el procurador le ha preguntado, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, ha respondido Jesús. Pilato le ha dicho, ¿No oyes cuántas acusaciones dicen contra ti? Él no ha respondido a ninguna de sus palabras. De tal manera que el procurador ha quedado muy sorprendido. Pilato ha hecho azotar a Jesús. Jesús, azotado cruelmente por los soldados romanos, la flagelación ha sido pública en el lugar llamado Litostrotos, empedrado y elevado, y Jesús ha permanecido atado a una especie de columna. Los soldados del procurador han conducido a Jesús al pretorio. Lo han despojado de sus vestiduras y le han puesto un manto escarlata. Han tejido una corona con espinos y la han puesto sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Se han burlado de él diciéndole, ¡Salve el rey de los judíos! Le han escupido y tomando la caña le han dado un golpe en la cabeza. La multitud pide que crucifiquen a Jesús. Con motivo de la sombreridad del día, el procurador tiene costumbre de poner en libertad a un preso, al que el pueblo elija. ¿A quién queréis que os ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado Mesías? A Barrabás, a Barrabás, han respondido ellos. ¿Pues qué hago con Jesús, el llamado Mesías? ¡Crucifícalo, crucifícalo! ¿Pues qué mal ha hecho? ¡Crucifícalo! Al ver Pilato que el tumulto va a más, ha mandado traer agua y se ha lavado las manos ante el pueblo afirmando, Yo soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Todo el pueblo ha respondido clamando, Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ha puesto en libertad a Barrabás. Llevan a crucificar a Jesús. Después de haberse mofado de Jesús, le han quitado el manto y le han puesto sus vestiduras para conducirlo a la crucifixión. Al salir, han encontrado un hombre de cirene llamado Simón y le han obligado a llevarle a la cruz. Los condenados a muerte deben llevar hasta el lugar del suplicio el instrumento en el que van a ser ejecutados. En el caso de Jesús, una cruz de madera de unos 75 kilogramos de peso que ha de ser trasladada desde el pretorio hasta el Golgota, distante de unos 700 metros y situado fuera de unos muros de la ciudad. El recorrido se realiza en medio de una gran multitud de curiosos que abundan especialmente en este día de la Pascua que ha congregado en Jerusalén a personas provenientes de todo el mundo. Las fuerzas de Jesús están muy escasas. Una noche sin dormir, la flagelación, las espinas en su cabeza y el dolor moral le han agotado. Y hay que ayudarle para que pueda llegar al sitio donde va a ser ajusticiado. A falta de voluntarios han echado mano de un ciudadano libio de la ciudad de Sirene. Crucifican a Jesús Han conducido a Jesús a un lugar que llaman Golgota, lo que significa lugar de la calavera y le han dado a beber vino mezclado con hiel, cumpliéndose así lo que había anunciado el profeta cuando dijo se repartieron mis vestiduras y sobre mi vestido echaron suerte. Seguidamente se han sentado a vigilarlo. Han crucificado junto a él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. María está presente en la ejecución de su hijo. Contemplar la ejecución de cualquier persona es sobrecogedor y más cuando se trata de una operación tan dolorosa y tan prolongada como la muerte en una cruz. Y el dolor es imaginable cuando quien lo presencia es precisamente la madre de la justiciado. Es este el caso de María. Están matando a Jesús, su madre conoce como nadie que es inocente y que se está cometiendo una gran injusticia, pero no puede hacer nada por impedirlo. Trata de esconderse a la mirada de Jesús para que la vista de su angustia no aumente más la pena del hijo. pero se ha hecho fuerte y acompañada de Juan se ha acercado hasta la cruz ante la que permanece de pie. Jesús está conteniendo en silencio el dolor y los ultrajes que le dirige la multitud. Solamente ha pronunciado algunas palabras. ahora mirando a su madre y al discípulo a quien quiere ha dicho a su madre mujer ahí tienes a tu hijo seguidamente le ha dicho al discípulo señalándolo a ella ahí tienes a tu madre todo muy breve pero con un profundo sentido. María ya viuda y que ahora se queda sin su único hijo va a estar atendida aunque también existe la certeza de que son muchos los que están y estarán dispuestos a no dejar sola a María. Muere Jesús después de tanto sufrimiento Jesús dando una gran voz ha exclamado Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y diciendo esto ha expirado Siendo Dios fuiste tan humilde hombre hombre tú te hiciste traicionado y rechazado siendo Dios tomaste mi lugar cargaste en tus hombros mis heridas y pecados fue por mí te entregaste para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte en la cruz al contemplar tanto amor no puedo más que adorarte mi vida entregarte al contemplarte la cruz al contemplar tanto amor no puedo más que adorarte mi vida entregarte Jesús 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 uno de los guardias exclamó este hombre realmente era el hijo de Dios Jesús fue enterrado en un sepulcro Cuya entrada sellaron Con una piedra para que nadie pudiera robar su cuerpo Y hasta aquí nuestro programa Hemos querido inviertar la Semana Santa Para ayudarte a vivirla cerca del Señor Merecemos morir por nuestro pecado Pero Cristo murió en nuestro lugar Volveremos Porque al tercer día Si no van a ser ya nuestra fe Esperamos volvernos a encontrar contigo Un saludo a todos nuestros oyentes Y gracias por estar con nosotros